Antes que te formaras Dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras Te conocía, te consagré Para ser mi profeta de las naciones Yo te escogí Irás donde te envié Lo que te mandé Proclamarás Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que luchar Ay, de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El amor Y la paz De Jesucristo El Rey de los Apóstoles Estén con todos ustedes Un saludo muy cordial Para todos en este día Bienvenidos a la celebración De la Eucaristía Qué bueno Que estemos aquí Junto al Señor Acogiendo su presencia Y su palabra Renovando en cada corazón El llamado que nos hace Para que seamos Discípulos suyos Hoy la Iglesia celebra La fiesta Del apóstol Santiago Hijo de Zebedeo Hermano de Juan Pescadores de Galilea Que tuvieron la dicha De estar con Jesús Y como lo escucharemos En la primera lectura El primero de los doce En dar la vida Por el Evangelio Fue asesinado Por el Rey Herodes Hoy le pedimos al Señor Que nos ayude A responder con generosidad A reconocer esta vocación Fundamental Que todos compartimos En la vida cristiana De ser discípulos Misioneros Que podamos A la manera de Santiago Entender que la vida Es para entregarla Y donarla Porque nuestra vida Es servicio Oramos por todas Sus intenciones Dando gracias Por el don de la vida Orando por los enfermos Los necesitados Las personas que pasan Necesidades Tribulaciones Y angustias Oramos también Por la resurrección De quienes han muerto Invitados A participar En esta Eucaristía Reconozcamos Nuestro pecado Y purifiquemos Nuestros corazones Señor Ten misericordia De nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios lleno de amor Tiene misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor Tú eres la luz Y nosotros La ocultamos Por eso Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Tú eres camino Y nosotros No te seguimos Por eso Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros De nosotros Señor Tú eres la vida Y nosotros La destruimos Por eso Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Oremos Dios misericordioso Y eterno Que por la sangre Del apóstol Santiago Consagraste Las primicias De tus apóstoles Te pedimos Que tu iglesia Se fortalezca Por la confesión Y sea protegida Siempre Por su patrocinio Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Quien vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Lectura Del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Con mucho valor Y los miraba A todos Con mucho agrado Por mano De los apóstoles Se realizaban Muchos signos Y prodigios En medio Del pueblo Todos Se reunían Con un mismo Espíritu En el pórtico De Salomón Les hicieron Comparecer Entre el Sanedrín Y el sumo sacerdote Los interrogó Diciendo No os habíamos Ordenado Formalmente No enseñar En ese nombre En cambio Habéis llenado Jerusalén Con vuestra enseñanza Y queréis Hacernos responsables De la sangre De ese hombre Pedro Y los apóstoles Replicaron Hay que obedecer A Dios Antes que a los hombres El Dios De nuestros padres Resucitó a Jesús A quien vosotros Matasteis Colgándolo De un madero Dios Lo ha exaltado Con su diestra Haciéndolo Jefe Y Salvador Para otorgar A Israel La conversión Y el perdón De los pecados Testigo De esto Somos nosotros Y el Espíritu Santo Que Dios Da a los que Le obedecen Ellos Al oír esto Se consumían De rabia Y trataban De matarlos El rey Herodes Hizo pasar A cuchillo A Santiago Hermano de Juan Palabra de Dios Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos los pueblos Te alaben El Señor Tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Sus caminos Todos los pueblos Tu salvación Que canten de alegría Las naciones Porque riges Al mundo Con justicia Y gobiernas Las naciones De la tierra La tierra Ha dado su fruto Nos bendice El Señor Nuestro Dios Que Dios Nos bendiga Que le teman Todos los confines De la tierra Lectura De la segunda Carta del apóstol San Pablo A los corintios Llevamos este tesoro En vasijas de barro Para que se vea Que una fuerza Tan extraordinaria Es de Dios Y no proviene De nosotros Atribulados En todo Mas no aplastados Apurados Mas no desesperados Perseguidos Pero no abandonados Derribados Mas no aniquilados Llevando siempre Y en todas partes En el cuerpo La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestro cuerpo Pues Mientras vivimos Continuamente Nos están entregando A la muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal De este modo La muerte actúa En nosotros Y la vida En vosotros Pero teniendo El mismo espíritu De fe Según lo que está Escrito Creí Por eso hablé También nosotros Creemos Y por eso hablamos Sabiendo Que quien resucitó Al Señor Jesús También nos resucitará A nosotros Con Jesús Y nos presentará Con vosotros Ante Él Pues todo esto Es para vuestro bien A fin de que Cuanto más reciban La gracia Mayor sea El agradecimiento Para la gloria De Dios Palabra de Dios ¡Aleluya! Aleluya 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 Y dale mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús reuniéndolos les dijo Sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los gobernantes los oprimen No será así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor Y el que quiera ser primero entre ustedes que sea su esclavo Igual que el hijo del hombre no ha venido para que le sirvan Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La figura de Santiago hermano de Juan hijo de Zebedeo sobresale entre el número de los doce apóstoles Siempre aparece mencionado en las listas entre los primeros Y esto es una prueba del gran amor que tenía Jesús por Santiago Que lo hizo destacarse de forma privilegiada en la comunidad cristiana Muchas cosas podemos decir de este apóstol porque son muchos los datos que aparecen en los evangelios Incluso en el libro de los hechos de los apóstoles que hoy nos ha narrado su ejecución Es el primero de los doce que da la vida por Jesús y por su causa Fue decapitado por Herodes Agripa Y entonces yo quiero detenerme en un pequeño detalle Desde el cual podemos entender este personaje Para que también nosotros logremos una identificación con él Jesús a Santiago y a Juan les puso un apodo muy particular Que aparece en el evangelio de Marcos Los llamaba Boanerges Que significa en arameo los hijos del trueno Y entonces cuando uno va con lupa a los textos y a las narraciones Se pregunta por qué este apodo Casi siempre los apodos que pone Jesús Tienen que ver con la personalidad o con la misión de la persona No es la primera vez que lo hace A Simón lo apoda también Pedro Que significa piedra Y a estos dos hermanos pescadores Compañeros de Simón y Andrés En las faenas de la pesca en el mar de Galilea Los apoda hijos del trueno Y la respuesta es muy sencilla La personalidad de Santiago y de Juan Era arrollante Era una personalidad impetuosa Primaria, fundamentalista, agresiva Eran hombres que no pensaban para actuar Eran hombres absolutamente sanguíneos Emocionales Que se dejaban llevar simplemente por lo primero que sentían Y muchas veces con una violencia y una agresividad muy particulares Hay un episodio por allá en el evangelio de Lucas Era demostrar esta personalidad impetuosa Que tenían Santiago y Juan Y entonces cuando uno se enfrenta a estas realidades Tan parecidas a las nuestras Uno se pregunta ¿Y cómo Jesús se dejó rodear de personas así? ¿Por qué Jesús no escogió un pool de discípulos Con unas cualidades mejores para la tarea tan grande Que les iba a encomendar después de que volviera al Padre? ¿Por qué no eligió personas inteligentes, capaces, mesuradas, mansas, tranquilas Con una visión un poquito más, digamos, lo paciente y pacífica? Seguramente si nosotros fuéramos el maestro Hubiésemos puesto el perfil muy alto Para que los discípulos que luego sucederían Su presencia y su tarea Tuvieran las mejores calidades posibles Pero cuando uno contempla a Santiago Cuando uno lo ve así tan agresivo Tan primario Tan troglodita para actuar Tan violento Se da cuenta que Dios elige Porque sí Dios siempre elige, diría Pablo Lo peor del mundo Para confundir a los sabios Dios elige a los últimos Para derribar a los primeros Dios elige a los que aparentemente no cuentan Para traer su reino Porque Dios desbarata Todos los esquemas humanos Pero para mí lo más bello De ver una persona así como Santiago Que tuvo esta preeminencia en la comunidad cristiana Es que uno entonces se da cuenta Que también puede ser elegido por el Señor Cuando uno revisa su vida Cuando uno desnuda el corazón Cuando uno cae en la cuenta De sus defectos De sus miserias De sus sombras De sus incapacidades Aquí también hay una elección del Señor Si el Señor contó con un hombre tan violento Como Santiago Tan impetuoso Tan primario También cuenta contigo y conmigo Que seguramente no tenemos un genio mejor que el de él Que seguramente somos iguales Que seguramente somos atravesados Que seguramente vamos de error en error Pero que tenemos limpias intenciones Porque con eso fue con lo que contó Jesús Santiago tenía un corazón noble Santiago quería seguir al maestro hasta el final Mírenlo hoy en el texto del evangelio Esto como que es de sangre La mamá de Santiago Se atreve a ordenarle a Jesús Que los ponga a ellos Cuando llegue el reino Uno a la derecha y otro a la izquierda Esta mamá pone la cara por ellos Seguramente ellos le dicen Mamá vaya usted Que el maestro a usted no le niega nada Es un impulso del corazón tal vez De querer lograr De querer alcanzar De querer escalar De querer tener puestos de honor Reconocimiento Tanto ellos no han entendido a Jesús Pero tanto ellos como la mamá Y los demás Y nosotros Recibimos una lección muy bella En el camino de la apuesta Del seguimiento de Jesús No hay puestos No hay honores No hay reconocimientos La única grandeza posible Viene del servicio La única importancia Es la de hacernos esclavos De los demás El único puesto Por el que deberíamos correr Y luchar Es por el puesto Que nadie quiere El último No el primero Por eso esa lección tan linda Aprendan de mí Les dice Jesús Que no he venido Para que me sirvan Sino para servir Y entregar la vida Por muchos Y Santiago Que prometió Beber el cáliz de Jesús Entonces será el primero Que como Jesús De la sangre Por el Evangelio Yo quisiera terminar Diciéndoles hermanos ¿Por qué no aprovechamos Estas personalidades Para ponerlas Al servicio del bien? ¿Por qué no aprovechamos Nuestro ímpetu Nuestra fuerza Incluso nuestro carácter Recio y firme Para luchar Por las cosas buenas? ¿Por qué solamente Para acaparar Para asegurar Para escalar? ¿Por qué a veces No somos sino inteligentes Para el mal Pero absolutamente Tontos y estúpidos Para hacer el bien? Somos muy sagaces Para lograr Nuestros intereses Pero somos muy torpes Para hacer las cosas buenas Eso lo vemos En nuestra sociedad Tan hábiles Para robar Y tan torpes Para compartir Y ser solidarios Esta personalidad De Santiago El de Cebedeo Nos enseña Que Jesús cuenta Con nosotros Y que podemos Canalizar Todo lo que somos Para que entreguemos La vida Para que sirvamos Para que sin miedo Como Santiago Seamos capaces De llegar hasta el final Por la causa del reino Aprendiendo que Se es grande Cuando se sirve Así sea Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar No te importe La raza Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y hace el bien No te importe La raza Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Se hace el bien Purifícanos Señor Con el bautismo salvador De la pasión De tu hijo Para que en la fiesta De Santiago El primero Entre los apóstoles Al que quisiste Hacer partícipe De tu cáliz Te sea agradable El sacrificio Que te ofrecemos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Porque no abandonas A tu rebaño Pastor eterno Sino que por medio De los santos apóstoles Lo cuidas Con tu protección Para que sea conducido Por los mismos servidores Que le entregaste Para que los presidieran Como pastores Vicarios de Cristo Tu hijo Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo es el fondo Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria Y amor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra y que sea bendito que enviaré en su nombre. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra y que sea bendito que enviaré en su nombre. Que enviaré en su nombre. Que enviaré en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado. El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. En medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe. Padre al celebrar el memorial de la entrega salvadora de tu hijo hasta la muerte y de su resurrección proclamamos la obra de tu amor y te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo nos congregue en la unidad de una sola familia. Acuérdate Padre de la Iglesia de tu servidor el Papa Francisco de nuestro Obispo Ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo. Recuerda a tus hijos que han muerto y concédenos que un día con la Virgen María San José Santiago Apóstol y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría porque somos hijos amados de Dios digamos confiadamente la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Oremos Te pedimos Señor Te pedimos Señor que nos ayudes Con la intercesión del apóstol Santiago En cuya festividad hemos recibido gozosos Tus santos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Santiago es el patrono de la ciudad De Compostela Pero de toda España España está atravesando momentos Muy difíciles por el coronavirus Muchos de nosotros tenemos familiares Amigos allí En situaciones muy complejas En este día pidamos la intercesión de Santiago Para que también acompañe a la madre patria A estos hermanos españoles Que sufren como nosotros El Señor esté con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Santa María